Música Entonces estamos de vuelta con el segundo encuentro entre Radical Online Extremis o Rocks K.I.S Contra Davai, Das Vidania o Dididota El primer encuentro, era el segundo y el tercer encuentro El primer encuentro lo gana Rocks, el segundo y ahora este tercer y último encuentro Para saber quién continúa en la etapa de Winners Brackets o quién se va a Loose Brackets Por ahora, la fase de Vans y Pix está ya iniciada ¿Qué opinas del game anterior? Bien No, la verdad, Didi como que dijo, bueno vamos a ir con todo, tenemos que llevarlo por un tercer match Y se pusieron a jugar agresivos, se pusieron a jugar, como quien dice, desprevenido ¿Por qué desprevenido? Porque como que Rocks K.I.S. no se esperaba que la luna lo hubiese mandado a medio Entonces, como que eso fue la brecha que abrieron los chicos de Rocks K.I.S. y dejaron pasar Esa luna medio, y ella dejó, ella farmeó, 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 hizo el first blood, empezó a hacer kills Y eso fue lo que le dio el pase a la victoria a Rocks K.I.S., digo, perdón, a Didi En verdad, Jack Duke, siento que el Zeus no debió ser como que el pick para Rocks No, en realidad, exacto, tienes razón Pero, porque yo creo que ellos tenían previsto que el Zeus iba a ir contra otro héroe y no contra una luna Y eso yo creo que fue lo principal que pasó O sea, se encontró con la luna, empezaron a ganar que era el Zeus No hubo mucha comunicación de Zeus con Van Elemental Porque a la final, el que iniciaba era el Shadow Demon y el Zeus era el que moría de primero No el, 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 la luna Entonces, bueno Ahora sí, con este match, recordemos chicos, el que gana este match Pasa a la final Y, bueno, tendrá la oportunidad de ir al International El que no gana de aquí, creo que eliminado, ¿no, Dalí? Ajá Lástima, porque la verdad, ambos teams son No El que pierde va a lose el bracket, Spectrum Va a lose el bracket, señor Ah, ok, ok Tiene una segunda chance Ajá, contra Maus, por si lo digo Va a jugar contra Maus, por si lo digo El que pierde Y mañana ya gran final veo cinco Perfecto Espera, espera, ¿te dije gran final? No ¡Oh, por Dios! Mañana es la gran final! Así es, mañana en el final Donde sale el cupo directo Y el perdedor Todavía sigue teniendo una chance Que se va a enfrentar contra el segundo de las clasificatorias de De occidente O sea, perdón, de oriente Donde están de los asiáticos Y ahí uno de esos dos Se van a, van a hacer un duelo A puertas del International Creo que va a ser cuando estén allá Y el ganador va a tener el tercer cupo Mmm, bien Mira tú Ay, qué triste Que lo vayan a llevar hasta allá Y pierdan y no puedan participar No creo que sea Que sería muy bonito De hecho, la temporada pasada A Mausport Recordemos que clasificó de esa manera Mmm Bueno Vamos a ver ahora sí Cómo van las cosas Eh, tenemos a A A A RockSkyS Que baneó el Gyrocopter Baneó el Wisp Gyrocopter Tienen que banearlo Sí, la verdad Gyrocopter últimamente Si no lo piqué lo banean Un héroe full usado Aunque en la anterior partida no se vio No sé por qué Y creo que no lo hayan baneado Y de menos sale un TRIMProtector para vivir Curaciones por doquier Salvaciones donde sea TRIMProtector está de vuelta en un metagame raro Pero está de vuelta En realidad en el metagame de Goblack Siempre está el TRIMProtector Goblack siempre Pero, o sea Tiene la oportunidad de piquearlo o piquea? Y es por eso que RockSkyS en la partida antepasada En la primera game Tuvo que banearle TRIMProtector Porque Goblack acostumbra a piquearlo mucho Y muchos teams también lo hacen contra Goblack Para piquearles Banearles, perdón El TRIMProtector Y bueno Si te estás dando cuenta Ellos vieron que en el game pasado Les funcionó muy bien La estrategia que utilizaron Entonces están optando por casi Prácticamente la misma estrategia Ya tienen 3 héroes de los que usaron en el game pasado Batrader, Laundrid y TRIMProtector O sea que RockSkyS tiene que banear Héroes como la luna Tiene que banear incluso Supports que sean complementarios Tanto como el Shaodemo Un ban elemental también lo tendrían que banear Y bueno Y si nos ponemos a analizar un poco los picks Que serían de RockSkyS Tenemos al Shaodemon, al Clover y al Magnus Esto nos quiere decir que Posiblemente damos un Shaodemon Clover Como Supports Y el Magnus medio O si no El Clover como Offlaner Pero todo depende Pero todo depende De como RockSkyS quiere mandar las líneas Y que carry van a mandar Porque no todos los carries se ajustan también Con el Clover Clover es un héroe que Que lo tienes que combinar con un carry Como por ejemplo el Gyrocopter Que tiene un Burst Damage Tiene un Humming Missile Y puede hacer grandes instancias de daño Combinadas con el Cox y con el Battery Assault Entonces bueno Vamos a ver los bans De DD El man que hizo DD fue Tinker Para evitarles el Podría decirse la Thrill Lane Pero en realidad Como que el Tinker no le No le caía muy bien a RockSky ahorita Porque necesitan ahora Más que todo un carry potente Para darle frente al Londres Tanto como al Train Protector Y fue raro también Que no piquearon al Life Stealer En esta primera fase de picks Ojo con eso Bueno Tenemos al Devourer Como el tercer man Por parte de RockSky S Y si DD es otro Es un team Que acostumbra usar a Devourer como medio Y la verdad le va muy bien también Y Es preferir apartarlo del camino Porque lo podían mandar Va a traer offline Y podían mandar Devourer medio Ok DD tiene Weaver Baneo Weaver mejor dicho Baneo Weaver Si Tienen que banearla Porque en el game pasado También les causó muchos problemas Rosca S con esa Weaver Y De todas formas Lo pueden mandar igual Con un Clover Y con un Shadow Demon Y Weaver es un carry Que se complementa muy bien Con el Clover Clover tiene todos los beneficios Con una Weaver Porque puedes encerrar con el Cox Y que es lo que necesita la Weaver Un Disable Para que ella haga desastre Simplemente con dejando Dejando el objetivo quieto Con el Cox O con el Butter Assault Es suficiente para destrozar el objetivo Vamos a ver que tiene Rosca Y es para banear Que tienes Luna Por supuesto Te lo dije Osea tienen que banearla Estan viendo que están yendo por la misma estrategia del game pasado Tienes que banearle Luna Y no puedes volver a pique a Zeus Porque no te funciono A ver DD Yo creo que tienen que banear una Un carry estilo Mmmmm Que carry Shadow Demon Clover Eh Anti-mage Anti-mage Si podría ser Pero creo que Clover con Anti-mage no va No pega Al menos que no se mande una trilena agresiva Un Anti-mage en la save lane O Que carries de rango pueden quedar Que sean potentes Ah bueno Natural Prophet baneado Obviamente tienen que banearlo Puede ser el offlaner Que Que le queda A Roscae Que puedan piquearlo Para Drid Pero no Eh Yo creo que en este caso El Clover va a ser el El support O puede ser también el offlaner Ese Ese siempre ha sido la interrogante El Clover de Roscae Va a ir para Para Drid O para Jol Ahí esta la duda Entonces empiezas a banear Y empiezas a piquear Con respecto a eso Y eso te puede causar confusión Al momento de piquearle un team Como Roscae es Vamos a ver Cuál sería el próximo pick Próximo ban Rubik Yo creo que sería un buen ban Ahí esta Acertado Bueno Cuarto pick De Didi Tiene que ser el support ahora El support que vaya a ser El amiguito de ese Trim Protector Eh Un support con disable Estilo Shadow Demon Eh Support como esos hay poco Pero el ban Elemental esta en el pool Yo creo que el ban Elemental Sería un buen pick Ahora Sigue en el pool Eh Y puedes habilitar fácilmente al Magnus Puedes habilitar fácilmente también a Clover Bueno Quien no puedes habilitar Quien no puedes habilitar El El mismo Ban Elemental Go Black ¿Tú crees que opten la misma? ¿Puedes mandar Trilane? Laundry, Trim Protector El otro support Que vayan a piquear En la En la bottom lane Y luego mandar Eh Va a trader medio y O no Va a trader offline Y el carry medio Puede ser O también Pueden hacer algo Pueden mandar el laundry de la safe lane Pueden mandar Trim Protector Un support Y Eh O un carry potente Una trilane agresiva Aunque no creo que sea muy recomendable Porque tienen un Clover y un Shadow Demon Y son dos héroes super anti-trilane ofensivas Así que Lo mas posible es que Que haga Rock Sky S A mandar su Su safe lane Su trilane a safe lane O si no mandar la agresiva Pero todo depende de los picks Que vayan a hacer DD Porque lo puedes mandar una trilane Pasiva Cuando tienes todas las de ganar de la Oh Oh Defensivo Si no era Luna Van a sacar Phantom Lancer Y un Phantom Lancer Con Free Farm Es Tu crees que manden el Phantom Lancer medio Y yo creo que si Seria interesante Ver un Phantom Lancer medio Pero optaria mas Por ver a un Londruino offlane Va a traer de medio Y Phantom Lancer en safe lane farmeando Bueno Ayayay Phantom Lancer Rocks que es Como va a controlar esto No lo se Pero tienen que jugar Full early game Full mid game Llegan al late game Y No No van a poder Contra un Londruy Y contra un Phantom Lancer En late game Por supuesto Al menos que no se Medusa Bueno Dejame decirte algo Medusa es la La counter perfecta Para un Phantom Lancer Sii Pero que saquen a Medusa Es como que poco arriesgado Es un tercer game Que esta junto a las clasificatorias Si Eh Keeper of the light Entonces vamos a ver Clower de Condrit Vamos a ver un Clower de offlaner Vamos a ver un Shadow Demon Y un Keeper of the light De support Y vamos a ver un Magnus medio Solo le quedaria el pick del carry El carry Tiene que ser Dios La cosa mas agresiva Del De los santos cielos Osea Tiene que ser algo Fuera de lo normal Va a tener que luchar Contra dos carries Como el Phantom Lancer Y el Londruy Life Stealer No puede ser Porque el Phantom Lancer Se come al Life Stealer Vivo en late game Y el Londruy también Y esta el Van Elemental aparte Osea Life Stealer seria una locura ya Eh Puede ser Que carry Que carry Faceless Void No se La verdad Esta super complicado Para los chicos de De Rock Sky S A ver Tenemos un Keeper Tenemos un Acerte otra vez The Link Van Elemental 10 segundos 5 segundos Ay 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 Carries 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 El troll esta ya en 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 CM Alchemist No Alchemist Si Yo creo que si The Link Yo creo que si El Alchemy ¿Sabes por qué The Link? ¿Por qué? Porque El Alchemy Yo creo que también Es uno de los carries mas potente A late game Es terriblemente potente Y por cierto Todo el mundo se esta desconectando Eh Remake What? Dicen Remake? Parece Si Ok Remake Chicos Ya ha habido una fase La fase de Vansypix Así que no se se esperen Ya venimos hace unos segundos No se vayan Demonios Remake Weis Gracias por ver el video. 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 Van a crearla de nuevo entonces. Sí, van a crear el otro remake más hermoso. Problemas de ping, así que ya venimos chicos. Ya venimos, ya venimos, ya venimos, ya venimos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. ¿Qué opinas? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, presentando. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! She's a maniac, maniac on the floor And she's dancing like she's never danced before She's a maniac, maniac on the floor And she's dancing like she's never danced before She's dancing like she's never danced before She's a maniac, maniac on the floor Spectrum? Dime Ya está Ahora sí venimos a la fe ahora sí Todo está perfecto, todo está bonito Dice que se me siente fin Ahora sí que todos son felices Así Listo, a pesar de encuentro Sí Muévete, muévete Perfect No Bueno Ok Este Sí, Trillin, Botan, Phantom Lancer, Trim Protector, Van Elemental, pero yo no apuesta Fancy en medio, Combat Rider Y por supuesto a Londrid en la offlane Muy bien, muy bien Bueno y por parte de los que es, Clover offlane, bueno lo más obvio Magnus Medi y los demás en la trilane en the top Y bueno y Alchemist inició con, con Gravel's Guild O sea quiere farmear y, y bastante ¿Qué tú crees Dalin? ¿Será Alchemist el buen amiguito en contra del, del Phantom Lancer? Todo va a depender de como se va a enfrentar contra el señor Phantom Lancer Porque por ahora el, por lo que veo, ambos van a tener el Free Farm Ya que va a ser un Druid ahí, pero el Spirit va a ser el pool de Crips, anda míralo Este que los pulea ya Con Cacher, más Hit, lo curan Mucho más daño el pobre, sigue corriendo Pero aún así Alchemist tiene Free Farm por así decirlo Va a tener Free Farm Ahí está uno Sí, el problema es que, bueno, los support van a tener que comprarle Tango para que el pobre pueda aguantar esa línea Ahí va, tres láser ya Cuatro Me gusta su set, pero creo que le falta una, una daguita, ¿no? Al otro brazo, o es así Le falta otra Aún así, bueno, a la parte, wow, 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 wow Super raro Voy a estar revisando eso En fin, ahora la parte de mid va a traer contra el Magnus En Bottom lane, Phantom Lancer, Bane Elemental, contra ese Clockwork que está usando los cox para ralentizar a Bane, por así decirlo Que me lleguen los creeps que farmé, tal vez en la torre, pero no sé si cuando me tiene un Free Farm, que es óptimo Y el Currer de Reina acaba de caer, de mano no sé quién Sí, no, ¿cuánto fue lo que lo señalaron? Debería haber caído en medio, debía haber caído en medio, era lo más usual A ver, lo voy a buscar, voy a buscar su cadáver Su cadáver, ahí está ¿Será que desaparece el cadáver? Tal vez sí, tal vez no, quién sabe, en fin Ah, pero aparte de Top Alchemist con el Keeper Solari ahí, Carri Farme un poco Tiene ya 8 last hit el Alchemist Ahí va a Jaracel ahora Sigue estar viendo bien esta Alchemist, pero ahora ¿Cuánto Lancer Farm? Perfecto, el Alchemist no No hay nada peor que, ay dios, un Alchemist con Free Farm No es tanto Free Farm que digamos, porque ahora solo posee 11 last hits Soulcatcher nuevo, para el Spirit Bear No, no, yo no digo el Alchemist, digo el Phantom Lancer Ah, el próximo en el sí Ese tiene Free Farm Tiene last hit perfecto, no ha fallado ni uno Cambio el Alchemist, sí, el Alchemist ha fallado 8, o bueno, 7 Wow Denied Siete equivalen a 350 de oro Aproximadamente Sí, fue yo primero en el Hunter xD Sí, súper bien Aparte de mí no ocurre en Skull contra el Mad Rider Firefly para solo y Fancy huyendo Showwave se va a salvar Pero buen Jarras, pueden usar el Skuller también y lo están curando a Fancy Por cierto, como han, ay, la Trader es el segundo de la lista La Hiteando tiene 19 de las hits El Magnus lleva 10 El Londred, 7 Complicado para todos Ledge, sí, para la parte de la jungla de Reviant con el protector Clown were coge la runa, está que espera paciente Más la runa aparece arriba y la agarra el Mad Rider Ay, ese Londred está como que muy adelantado Malvadoso esperando ahí, no creo Y está así como si nada Muy bien, cancelaron el Muy bien, cancelaron el Ahí llega nadie más El Bane, hay un Brainstorm, lo juega Kog y el First Blood para fucking Mad en su Bane Elemental Que mal, pobrecito, Drift Si Murió por el Clockware en manos del Bane Elemental en la parte de Top En el que me sigue en FAM, tiene sus trechas completas No me voy por midas Nope ¿Será que va a jugar más a mid game? Más a... Yo creo que va a mandar por el típico build de Gretz Gretz, luego una Shadow Blade Luego ya, no sé Um... El Strong, luego Furious, luego... Attack speed y daño Porque por lo general cuando le hacen el... El Shadow Blade al HM es cuando hay otro carry Pero no cuando él es el único carry en su equipo A ver a qué ver qué se va a hacer Ya, hay algo que es súper interesante ¿Estás viendo el agiteo del HM es del Phantom Lancer, no? Ajá El Phantom Lancer lo supera por 7 Pero el HM tiene más oro por el... Por el... Por el... El Gribble Ajá, tiene más oro Este nivel 3 es un Gribble-Grid Ok, ese equipo hay que quitarle un dole como 4 mil crips Bueno, van a pushar Ya es level 6 del HM Rápido Ahí está el Soul Catcher Disruption también Le dan Stun ¡Pobre Soshka! Ahí está un kill para el Alchemist Y... Se cae Torre Cae Torre y dice A menos que lleguen Tepes Esas espadas, no las había visto Pero son las mismas No, no son las mismas Son las del escudito No, no es verdad, no es verdad La saca del escudito En fin, las armas que detrás no son nada más Cienes que tiene una torre Vamos a jugar por ella Y la torre cae, eh... Ahora ¡Wow! Alchemist tiene un kill Tiene farm y tiene torre también El Keeper como le quita far en el Dios Fede fallecerá el HM No sé qué... Ya va No sé qué le está pasando al pobre D Cosmil de oro ya Doble Tamporta Triple Tamporta Ilumina y cae Va a hacer el Zunal Bain Lo duermen en el Alchemist Hay un Firefly Flaming Lazo no Disrapson Corre Alchemist, corre Pero Flaming Lazo La agarra Pero llega el Magnus De solo Buscando un kill El Esquivo le empata a Flaming Lo cancela Chocolate Y es otro kill para el Alchemist Pero ahora se va a autoestumear Se va a autoestumear Se va a autoestumear No hay ninguno No hay ninguno Si... No, pero era... Ah, no, sí, sí había Lo que pasa es que tenías que cambiar de forma O sea, tenías que activar tu ultimate Justamente cuando era el stun Y no... Y no... No... No te stuneaba pues Ah, sí El mismo segundo cuando te stunea Y bueno, aparte de Bottom Lane Phantom Lancer Farmeando Tiene tranquilidad ¿Sabes qué es lo que le tienen que hacer a ese Alchemist? Stack, 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 stack En todos los campamientos de su jungla De forma que cuando él salga de su línea Tenga todos los campamientos destaqueados Y con un Acid Spray Se los consuma toditos Los come ahí, bueno Full de oro Eso es lo que hacían bastante De hecho, en el... ¿Te acuerdas del replay del 2010 De... De... El super famoso M... Mim vs. Navi El... Mejor replay del año Ajá Bueno, eso fue lo que le hicieron a Zabox Zabox Eh... Le stackearon todo el campamento Y cuando salió de la línea Empezó a farmear con el Alchemist Con el Acid Spray Y sacó montones de oro Y por eso pudo farmear mucho más rápido Que... Que el otro carry Hm... Magnia con Arcane Y con Bot Y con Botella De hecho... Creo que va por... Por... Por Radiance Y si no va por Radiance Va por... Por Shadow Blade No, pero yo creo que es mejor un Radiance Ya se encuentran más rápido del Phantom Lancer Y al Trim Protector también Porque si el Trim Protector le ponen la armadura a alguien El Radiance Se la consume Hmm... Parte de Mid... Vayne está ahí al lado de nadie más Contra el Magnus de Solo No ocurre nada más en la parte de Botella El Phantom Lancer aún farmeando contra ese Clockwork Ahí es el Powercock Está tratando de quitarle mana Cuidado ahí Esa va a traer... F-1000 No hay nada Ven a Haze Para el Equipamiento de la Tierra Así a... Directo donde quedó Nada más Si Va a ir por Radiance amigo mío Va a ir por Radiance Uh-huh Tiene 3200 de oro por Radiance Minuto 11-12 Wow Nadie lo molesta También es cierto Hay un Stack Pero ahora sí hay... No, no es un Stack Tres mil 300 de oro Si es farmeando a un algemista La parte de Midlane no ocurre nada más que un pequeño farm entre... O guerra entre catapultas nada más Ahora en Top lane by Shadow Demon Tres mil 500 de oro Tres mil 500 de oro Tres mil 500 de oro Ahí está el Hit Phantom va a hacer el bot... Se arruinó contra el Kill, otro Clockwork No ocurre nada Misil Espirit Lanz y Fence Grip también para Dread Y es un Free Kill para... El Main Elemental Tepeando ahí es Magnus No ocurre nada más Alchemist ya con 3 mil 800 de oro Y... El Courier ¿Qué va a comprarle? ¿A dónde le compra nada? Radiance Ahí está O sea el... Sacred Elixir, ve por Radiance El Sacred Wow Wow La verdad es muchísimo formido que se otorga Porque mira... Mira la build del Alchemist Maxeado el Greville's Grid De una Y... O sea... Montones de oro que sacas por cada Crypt Mira... 48 más 18 Más 22 O sea ya estás sacando... De ese Crypt nada más sacaste... 70 De un solo Crypt Imagínate O sea es como matar dos Crypt por uno Y ahí va Y no hay nada más sabroso que encontrarse con el Alchemist En uno de los campamentos débiles sabes que a veces salen de a 5 ¿no? En los campamentos débiles neutrales Encontrarte eso con el Alchemist es hermoso 30 de oro cada uno Más lo que te dan Ahí está 600 de oro más y ya tiene el Radiance Hmm... La parte de Meet ahí está Londruis con su Spirit Bear contra el Magnus Show Wave Londru no tiene casi nada Ah mi Alcuria que no he visto Alcuria Alcuria Ah es que Londruis nada más han agiteado 20 Poder de Londruis Están por top ahora Mira pandita Tienes un Sackler listo ahora que tienes tu phantom lancer, phantom lancer tiene jasha, drum of endurance, va a ir por difícil ahorita la tipica build de hasta jasha nunca la concretes y deja hasta minutos 50 y te hace manta despues jaja guarde de mida ahí esta el la da con el flaming lazo para el alchemist y al fin le dan todo lo que se merece muere el alchemist en manos de el bueno entre todos fue una masacre si pobre alchemist pobre alchemist pobre y ahi viene el shaodemon shaodemon con dust solo te van a matar ahi va a llegar el alchemist en 15 segundos se van a caer, se van a pushar, pira de glyph tal vez no ahi esta el transporte de keeper, babarras ahi ya lo dimos cuidado uy si ahi siniestra la tipa porque el pobre aqui abajo nada mas hookshot que le da las ilusiones esta el de keeper tambien para el long druid ahi esta el hokok presente le dan de dano al pobre del long druid en manos de la vez que misakil se vengo y le falta nada mas que 100 de oro para su radiance lo tuviera ya hace rato si no lo hubiese matado ajam aun asi ese alchemist no se que radiance simplemente va a estar el la tiene la tiene ya lista ahora si va a estar farmeando como loco y luego le va a caer por las curas en la jungla mhm y madre mía rat y phantom lancet y de yasha nada mas el hb sigue superando por monton al phantom lancet en oro antes el hb se usaba era con vanguard se llamaba vanguard facebook si era vanguard flame y lazos para el shadow demon y muerte para el phantom lancet no no para traer si pero cuando me murió el el phantom lancet olvídalo ahora el top alchemist va a caminar lentamente por los campos de bosque ahí va a farmear ya va a empezar su farmear excesivo habia un truquito para stackear ver los campamientos con el radiance lo desactivas y de repente te pones en el medio de todos los campamientos y lo activas y todos se te van a venir a ti en un segundo 53 y va a poder ser kobold tiene 1000 de oro ya 1100 de oro casi va a hacer un stacke ahí y se stacke ahí esto es el ultime también mira 30 30 30 todo 30 que sabroso que rico bro mira ese stacke esta ahi LOL que hermoso stacke para el alchemist vamos al cuanto le ha dado vamos al cuanto le ha dado vamos al cuanto le, uh no es demasiado mira comenzó con 600 comenzó con 600 NO Es demasiado WFI Saco como 1200, mas o menos a ver quese quese compro Nawasha si no 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 si una yasha espera manta radianz después kurias este alchemist no es el similar al de jabobs en el replay no el de jabobs tenía vanguard y terrasco primero que el manto se sacó el manta después del terrasco ok por cierto que es de la vida de navi, tengo tiempo que no los veo ni idea o posiblemente se deje yasha y haga otro item quien sabe las épocas cambian phantom lancer ya con difusel y con yasha londruid con nada aun alchemist familiar lo mas loco tiene ya 1400 de oro de nuevo y es en serio esto es en serio supera al phantom lancer por 120 de oro por minuto 600 de gpm donde esta la igualdad mira ves 2 esqueleticos son 30 de oro mas rico 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 no son 60 de oro mas que esos 2 esqueleticos que exquisito oro para el alchemist familiar la parte de top va a ser cuchara tambien me dieron ganas de farmear con alchemist y todo viviendo esto jajaja en la parte de mid lane wow flaming lazo para gael magnus b y salvo ahí en fence grip no puede hacer nada y mueve a mandos pero ya eres tú una que me está ahí para golpear salvaje se puede ser agresivos bueno le voy a retomar linea, va a esperar que le destaquen los support y de ahi se va otra vez a jungla que me quede impactado como farmear alchemist si no la parte de botón le matan al healer bueno ya tiene defuser, jaja, el phantom lancer tambien esta armadito esta jugoso y cuando se saque el terrasque no se quien lo va a parar pero dios cuanto oro ya saco la manta ah si ya saco la manta si tiene la manta ya no y el ultimo me lleva donde esta no y el ultimo me lleva donde esta mas stacks en la jungla dios mucho oro, mucho una vaca ese alchemilla sabes lo que debe tener manta de radiance power 3 a minuto 19 no 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 tenía 32.000 de país por el tarras ahora prestando en la parte de mí ya que en mi tierra operadores y razones a lefes y también está el estudio de la chile con sale manuscores y ordenador golpea como si una mañana este señor speed lanzó phantom lancer golpea más quienes han quedado más muy chavos y moca en dos de gros va a caer tres dólares de la quinta y tanqueando la base de esto un caer que también es un impacto no muere caen tres de rox para y por el cuarto de rox se ven problemas quién estreca no pelearon bien para nada ahí los chicos de rox muy disperso o sea no no para nada bien pelearon ahí tenía que buscar otra tana tío no el medio de la torre tomó la torre tiene 4.500 de orejas para el tarras y hoy hoy hay la cosa y este vez el que la trae también aparte de mí te rociano no sale no está rociano alguien que le podría darles al que mis al que mis tan muy de mí no está listo va a importar las que la que mis tan peculiar momento de piquear este es ese es ese éxito hombre con tranquil woods Esa Spirit Verde solo tiene Morgan creo yo ¿Hm? Tiene Morgan nada mas el Spirit Verde Si Yo le pasa a que me hayan rociado chicos de Rock Y sigue farmeando el Alchemist, sigue farmeando el Alchemist Wow Flaming Lazo para quien te peda Alchemist en problemas esta solo Llega el Lash por atras por EAR no llego muere por E solo En la parte de top a que es la torre en la parte de Budo no ocurre nada Alchemist donde esta Alchemist? Alla abajo Mira que todo Blink cae Y se fue tambien su Flaming Lo vieron Batrider quemando todo Tenia su Reaver Tengo por Hyper Stone Va a ir por Hyper Stone Va a ir por Curious Si Cambio la idea de Terrask Seguro En top ven las Cooperation ¿Quién tiene Travel? Oh no Funtas Tampoco tiene mas Alchemist tiene ya sus Hyper Stone 1200 400 Y cada vez aumentando mas todavia Y ahi le trae su Play Mail Wow A ver la gráfica de oro Como van La gráfica de la experiencia La de oro va a 5.000 a favor de DD Y la de experiencia a 15.000 a favor de DD La experiencia está por los aires Mucho cuidado con eso Mientras que un Batrider es level 15 Y un Ban Elemental es level 11 El Magno es 11 Y es el medio O sea, el level del medio Es el level del support de DD La diferencia es gigante Y luego en Impacto Clips Está en el main Spirit Lance, Blinding Light, Phantom Es el caracero, llega ahí el Batrider Huyendo para que quede el Plane Pero no, no pasa nada Wow Wow Eso es lo que tiene el Curias Tiene Curias ya Ok, tiene Curias La torre va a caer también Cae todo, reparte el bottom lane Y Phantom Lancer aún está tranquilo ahí Vivo ahí este En la que me estoy Porros que hayas haciendo resistencia Lo más que puede No quieren perder este partido para nada Quieren ver cómo le puede herir en el late game Pero habrá que ver pues El Phantom Lancer El Phantom Lancer también es el O sea, estamos en contra Esto es una partida de dos dioses del late game El HM y el Phantom Lancer Ajá Entonces ¿Quién ganará? Para mí ganará el Phantom Lancer Boom There it goes Hmm Ahí está el Phantom Lancer Para que el Hookshot se ve sin algún El Skewer para atrás Lancer Y me van a dar de vida La Kvis que se ha cerrado Full 100 slow Llega el Stunt 9 Mueve Fancy Un kill a favor de Rocks Y van a buscar a nadie más No, nadie más Wow Uy, qué rápido pega Qué rápido pega ese al Chimusa No Tienes que ver No le pegaba nada al clon Ese al Chimusa No le pegaba nada al clon Ahora No hay iniciación Va a traerse Cuidado con esto Que existe la pelea Al Kvis cargando para su destur Ahí está el Stunt Hay un Dash Va a traer el Flame Blade No hay practice Hay un Cog Está el Overground Por parte del Creme Protector Lastiman al Magnus Se acerca para un Polar Y te lo quiere hacer Más no hay Está en cooldown Y no El Phantom Lancer Me sale a la Flame Y lazo Para el Alchemist Y todo el mundo golpea Y muere el gordito Y falta matar ¿Quién? El Shadow Demon Dole el kill para Fancy Y ahora van a pushar Todo el Bottom Blade Bye back del Magnus No le bajaron No le bajaron la vida A Stunt Lancer Los cinco le estaban pegando A Stunt Lancer Y ni la mitad Le bajaron Menos con un Trim Protector Al lado Sigue matando Todavía ahí Madre mía La torre va a caer Murió de nuevo el Magnus Sigue matando la torre Más kills La torre sigue cayendo Phantom Lancer Tiene Tarrasque Ya con razones tan inmortal Y tan difícil de matar La barraca de Bottom Le va a caer en la parte de Bottom Y cae Bottom Y también caer Tarrasque Y ahora van a me Se mueven Se movilizan ¿Por qué? Porque hay un push ahí arriba En medio en medio Tienen todas las ventajas Ahí llegan todos Spirit Lance Mira como sus copias Matan al Phantom Nace Su propia cámara Vamos a matar Flame Break Para Shadow Demon Y va atrás Van a caer en las barracas De medio Y ahora si han caído En las barracas de medio De la mayoría Por así decirlo Bookshot Tiene impacto ¿Quién es más? Alon Ruyo El Spriven Pero ahí el Phantom Lance Se va a matar Silent sigue matando Nada más no poder Gol X Está el golpe Está en la silla Frey For Lighting No hay Fencegrip a tiempo Y le dan de alma Solo Y fue un brazo Para quien El Alchemist For Lighting Muere Magnus Y Phantom Lance Simplemente arrasa Con todo el mundo Van a poder El Alchemist Go activado Alchemist Resistiendo La posibilidad También Aún tiene mucha vida Está el estufado Cae el estufado Le dan hit a Skyden Silent También se cubre La vida Más golpes Muere fácil Y también muere Silent Al fin Bye back Bye back Y bye back Y el estribo Bye back Barracas de mid lane Barracas de bottom Le han caído Y no se rinden Que actitud tan valiente De 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 Que no se rinden Que actitud tan valiente Cuando le dan Empower al Alchemist El Goblin También tiene Tiene su manito Prendida Como si Él hiciera algo Como si Él pegara O algo El Alchemist ¿Es el Goblin O es el 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 de arriba El de arriba Ya Ahí Mítales Dirían Y por top Todavía yo Todavía están Justamente Le bien Elemental En el templo Dentro Y aparte Bottle Lame Está El Phantom Lancer Magnus Este Perdón Hay que Sacar la parte De Top Lame Un poco Radiant Top Tower Be Under Attack Gordless Más 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 3600 De oro 2600 De oro Alchemist Solo Quiere su Tarrasque Nada Más Pero No Sigue Teniendo Más Network Que El Que Fontan Lanz Sí Y En Roshan Están Los Chicos Tal Vez Ahí Están C Roshan Fancy Estampe Roshan para Diddy por ahora Ahí está el balde de las torturas Mientras que Drogs no se percata de esto Alchemist Le falta mucho para su atarraja todavía Ahí está el shift No, y los embaladores El de Danback LOL Roshan si de ahí Pero quieren seguir O van a seguir tal vez ahí Ahí van Ahí van Especialmente golpeada Tiene Basher Amplet Y también a Spacewood Firefly Inmortalidad Inmortalidad para el Phantom Lancer Inmortalidad para el Phantom Lancer A ver A ver que el missile le falta poco para su atarraja La copia del Phantom Lancer Como... Esto es mío Dice el Alchemist Iba a comprar su River River No, tiene 4.000 de oro Ahí está Demon Edge ¿Qué va a sacar? ¿Monkey? ¿O la Edalus? ¿El Life Stealer? No, lo ha hecho esto Es que es Life Stealer Life Stealer va a sacar creo yo Monkey también Life Stealer ¿Si? ¿Si? ¿Porque dije Life Stealer Al Cristóbal? No captaste ¿Verdad? Si No captaste Eh... Yo creo que va a sacar No sé... MKB será No sé... Toilet Jajajaj Baño What the fuck? Lleva aquel... Lol Wow En fin ¿Cómo está la Golgrafa esta hora? Bueno... La Golgrafa está... Uh... La Golgrafa está a 12.000 A favor de Didi Y la Experiencia 16.000 A favor de Didi también Eso es demasiado en verdad Uh... 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 Pausa Aún sigue esta en el baño 19.000 A8 Duplicando y un poco más Los Kills Didi a Roxkis Hay tres opciones de Link Vamos a apostar MKB Va a poner MKB Sí, MKB MKB Ay... Ay... Pero para llevarte la contraria Daedalus Ok O rapidito Jajaja Haga por los Kills centrales 2.800 de oro ya Que asco de oro Que es la cara que me está 2.900 Su GPM 700 por minuto 700 por minuto Más no se me va a contar Ya están que pusenla por la parte de Toplane Tres mil cien de oro Tres mil cien de oro No se si irá por ir a por el Taras o que irá por la MKB Ya compré MKB Tienes un Mugen Bar Ya ven Toplane Es la decisiva El Toplane es todo buena Phantom Lancer Va a la Toplane Tiene Travel el Phantom Lancer El Gordito Sí, se me cabe Sí, te dije que se me cabe Ilumine cargando Ahí va la manta Gordito 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 Ahí este Flaming Lazo para el Magnus Lo ha ganado desprevenido Tengo Disruption Para salvarlo Van a pelear lo más posible que puedan Pero ahí está la pelea Empieza a esquivar No hay por IT 2 Únicamente a 13 Por IT Ahora golpean Al que mis más daño Caen la mayoría Caen 2 el D.I.B. Y uno lo parte de Roxy Y golpean fuertemente a Londruid Sigue persiguiendo No puede hacer nada Y peguean a Luchito Y ahí está el Phantom No se pegue No perece demasiado para él Mucho daño Está creciendo esto Será tiempo Y sigue Y Silent Está Stuneado Sile N Está Stuneado Le dan el Phantom Lancer Sprint Lance para el Clover Va a morir Clover Si o si Go Scepter Go Scepter Wait for it Ay que lástima con el cerro Jajaja Él se capaz Si no No cerrar con él Está que hace Los buenos golpes Será que ni espero Le falta algo Le falta Y hablando de faltar algo Te va a faltar Una torre Aparte de todo Blenjanti Activa hasta el Glyph Sigue igual el Cry Por parte del Long Druid Activa el Stune Ah Illuminate No se Llega el Light Kemi Llega el Stune también Al Gema HIT Y hasta luego Silent Piedra el Immortal Ahora va a poder el Spirit Ver más y más daños No hay Stune Cuidado con esto Y esta la Q Que le impacta Slow Manta Le dan los daños fusiles No hace más Corre Phantom Lancer Corre JL Stune Sigue buscando todavía más Si de nuevo muere Shao Dior En manos de la copia del Phantom Lancer Y las copias nada más rompen las barracas Que demonios Las copias haciendo el trabajo sucio ahí Por parte del Phantom Lancer No se rinden los cajas No se rinden Y ahora vas Y ahora van A la tercera etapa barraca Es su ultima barraca No hay más barraca Después de esto Toca activado En fin para el Alchemist Dos mil cien de oro Bueno Y la barraca va a caer Cae la barraca Muy tarde Y Mega Quips Mega Quips Para los chicos de Didi Y ahora Que pasará Que vos cien Sabes que también creo Hay ciertos equipos Que la alargan tanto Para Para probar Que tal sirve Por ejemplo En este caso diría Bueno vamos a seguirla Porque quiero ver Que tal sirve un Alchemist Contra un Phantom Lancer Y la siguen para eso Me parece O vendió O vendió su O vendió su Ha vendió su Vendió su Vendió su Vendió su Idelty Booster Y se comió Travel Mhmm Y tiene Power Tricks Y Travel OP Ok Una bota para cada pie Ok Una bota para cada pie Porque no lo alcanzo para el par Peculiar Sigo pensando que en Dota Las botas deben tener En vez de En la foto Salen una sola bota Salgan dos Jajaja 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 Esta el Flaming Lazo Ya para quien No me digas que es Pero el Clover Felizmente fue Y no el Magnus Sorry Clover Pero es que prefiero Mirense que zapaticas Hablando de que si para tal Entre el Magnus Se da el Polite Y le dan el daño Todo posible a nadie El Skewer Ahí trae dos Overgo Activado Alchemist en daño Y en field Y dan el fence grip Al Alchemist GG Wellplay Rampas Le dio cáncer terminal A los de Roxy Y ahora Didi pasa A la gran final De mañana En un veo cinco Y al instante Venimos con el otro encuentro Ahora que acaba de perder Roxy Va a jugar contra Mousevos En un veo tres ¡En unos minutos! Así que no se vayan Ya venimos Gran jugada del Phantom Lancer en verdad Y también del HX En fin, ya venimos chicos Ya venimos